Hola, vamos a ver ahora un par de ejemplos de representación gráfica de polinomios. Supongamos que tenemos ese polinomio de cuarto grado, entonces como hemos visto vamos a hacer el estudio de los tres aspectos más importantes. Comenzamos con las ramas infinitas, es decir, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Esos límites ya los sabemos calcular, nos fijamos en el término de mayor grado y vemos que en los dos casos da más infinito. Cuando x tiende a infinito miramos el coeficiente que es 3 positivo, cuando x tiende a menos infinito miramos el término, menos a la cuarta más por 3 más. Eso lo que va a implicar es que el comportamiento en los extremos es cuando nos vamos hacia la izquierda, la función va hacia arriba y cuando nos vamos a la derecha también va hacia arriba. Vale, vamos ahora con los puntos de corte con los ejes. Recordemos que con el eje hoy es tomar x igual a 0 y la y la sacamos de sustituir en la función x por 0. Si lo hacemos vemos que nos da 100, por lo tanto el punto de corte con el eje hoy sería el punto 0, 100. Con el eje o x va a ser un poquito más faena porque es igualar la y a 0. Como la y es la función, cogemos la función y la igualamos a 0. Y ahora tenemos un problema, porque tendríamos que hacer Ruffini, porque es una ecuación de cuarto grado donde el término independiente es muy grande, es 100. Vale, en esos casos no vale la pena el coste que nos puede resultar hacer Ruffini, probando todos los divisores de 100, con la información que nos da. En ese caso lo que vamos a escribir simplemente es que no corta ningún valor entero, que no lo sabemos con precisión, pero digamos que renunciamos a esa información para hacer el esbozo de la función. Por lo tanto la única información con la que vamos a contar es con el punto de corte con el eje hoy que es el 0, 100. Vamos a ver ahora la monotonía y los extremos. Hacemos la derivada y entonces con la derivada vamos a ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Para lo cual lo primero que hacemos es factorizar. Me quito un momentito que veo que es molesto. Vemos que esto se anula cada factor en 0, 2 y menos 3. Con esto hacemos el rayote. Si hacemos el rayote, acordaos, ahora es sustituir en la derivada valores más pequeños que menos 3, entre menos 3 y 0, etc. Entonces sí que lo sabéis hacer. Nos dan estos signos. Recordad que el más significa creciente, la función va hacia arriba, y el menos decreciente, va hacia abajo. Con todo esto podríamos decir que la función es creciente de menos 3 a 0 y de 2 a infinito. Decreciente de menos infinito a menos 3. Y de 0 a 2, como vemos en la raya. Y ahora es cuando viene un detalle importante que ya hemos comentado. En cuanto a los extremos, tengo un máximo relativo en el 0, porque en la raya vemos que pasa de creciente a decreciente. Recordad, ¿de dónde hemos sacado el 100 de sustituir en la función x por 0? La y de cualquier punto la obtenemos sustituyendo en la función x por el valor que tenemos. Por lo mismo, tenemos que la función presenta dos mínimos, en el menos 3 y en el 2, y para sacar las coordenadas is, lo que hacemos es sustituir en la función por menos 3 y por 2 respectivamente. Si ahora cogemos toda esta información que tenemos y la dibujamos en la gráfica, lo vamos a encontrar con algo como esto. Fijaos la escala que hemos tomado. Como los valores de ahí van a ser muy grandes, llegan hasta el 100, hemos tomado la escala de 20 en 20. Mientras que en el eje x, como los valores no son muy grandes, lo hemos tomado de 1 en 1. Vemos que tenemos un máximo en el 0, 100 y hemos pintado los dos mínimos, evidentemente, con valores aproximados. El 2, 36 y el menos 3, menos 89. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es unir todo lo que tenemos. Si hemos dicho que en el eje x no corta ningún valor entero, cuando hagamos la gráfica intentemos que no pase por ningún valor entero. Entonces, fijaos, conectamos y esto me dará una cosa así. Por aquí va a por el máximo, haciendo unos quiebros muy feos que no se deben hacer. Y para arriba. Y esto, pero bien hecho, sería la función. Vale, ahora lo que tenemos es esta otra función polinómica. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero vamos a calcular las ramas infinitas, para lo cual calculamos los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. En los dos casos nos van a dar menos infinito, lo cual implica que la función se va a ir para abajo, tanto cuando me voy a la derecha como me voy hacia la izquierda. Lo siguiente que hacemos es estudiar los puntos de corte con los ejes exactamente de la misma forma. Con el eje y sustituimos x por 0, nos vamos a la función y nos da 0. Luego el punto de corte es el 0, 0. Con el eje x igualamos la y a 0, por lo tanto, si la función la igualamos a 0, tenemos una ecuación de cuarto grado. Sacamos factor común x al cubo y se me anula en el 0 y en el 4 tercios. Bueno, pues tenemos dos puntos de corte con el eje x, el 0, 0 y el 4 tercios 0. Lo siguiente que hacemos es estudiar la monotonía y los extremos. Igual que antes, hacemos la derivada. Veamos que aquí podemos sacar factor común 12x al cuadrado y entonces se me anulan en el 0 y en el 1. Vale, pues hacemos la recta real, el rayote con 0 y 1. Rellenamos los signos. Acordaos que más significa creciente, menos significa decreciente. Con lo cual aquí tengo como monotonía que la función es creciente de menos infinito a 0 y de 0 a 1. No puedo poner de menos infinito a 1 directamente. Tengo que parar en el 0 porque el 0 no es creciente. Y decreciente de 1 a infinito. De aquí tengo un máximo relativo en el 1. Nos vamos a la función, sustituimos x por 1 y nos da 1. Y ahora lo que tenemos en el 0, como da más 0 más, tenemos un punto de inflexión. En el 0, sustituimos en la función, 0. Y además por ser más 0 más, esa va a ser la forma que tenga la función. Un quiebro creciente, un aplanamiento y luego creciente. Si llevamos todo esto a la función, fijaos que en este caso la escala, como los valores son pequeños, hemos tomado precisamente que cada dos cuadritos sea 1. Y esta es la información que tengo. Puntos de corte 0, 0. Tengo un máximo en el 1, 1. También tengo un punto de corte en el 4, 3, 0. Que sería este punto de aquí. Y a partir de aquí simplemente lo unimos todo. Esto viene para abajo. Esto busca al máximo. Y baja. Y tendríamos esta función. Ya hemos visto dos ejemplos más de representación gráfica de funciones polinómicas. Ahora os toca a vosotros. Venga, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!